Amigos y amigas de Iztapalapa, estamos en la parte más alta de Jalpa. Esta calle se llama Melón y estamos en esquina con Frambuesa. Desde acá podemos ver esta mirada a la ciudad. Estamos en la sierra de Santa Catarina y aquí podemos ver una población. Se fue construyendo desde la década de los 70 sus viviendas en esta zona de la alcaldía de Iztapalapa. Es la sierra de Santa Catarina y es la colonia Jalpa. Así que hoy venimos con este programa. Esta actividad la hemos organizado con el objetivo de atender a la población con mayores necesidades en la territorial de Santa Catarina, en específico en las partes más altas de nuestra territorial, de la alcaldía de Iztapalapa y precisamente aquí en esta colonia Jalpa, donde el frío por las tardes, las noches, se siente un poco más por la altura. Pues muchas gracias vecinos de Jalpa, a todas y todos. Estamos con ustedes.